Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os voy a hablar de algunas lecturas que he hecho durante este verano y que no han salido nada bien. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Mi idea para el día de hoy era traeros el resumen de las lecturas que había hecho en verano, lo que había estado leyendo durante estos meses de verano. Y aunque esto es un resumen de las lecturas que he hecho durante el verano, más bien es una recopilación de las lecturas horribles que he hecho durante este verano. No sé qué me ha pasado, no sé cómo he escogido tan mal. Es que qué malo el verano. Hacía tiempo que no he enganchado una racha tan malísima de lecturas y de libros malos y de libros que no me han gustado, de libros que se me han quedado en una estrella, y una estrella y media, dos como muchísimo. En algunos tenía puestas muchas expectativas y se ha quedado en nada. La verdad es que se ha quedado en nada. Ha sido un verano bastante decepcionante en cuanto a lecturas. Han estado ahí los cazales salvando un poco los muebles. Mónica Gutiérrez últimamente con su última novela, pero poco más, poco más. Así que hoy vamos a destripar algunas de las novelas que he leído a lo largo de este verano y que no me han gustado nada de nada. La primera de ellas es una novela a la que le tenía muchísimas ganas. Es una novela muy famosa, muy querida y muy bien valorada. Y yo tenía muchas ganas de leerla. Salió de ofertar en un Kindle Flash. La compré y se quedó en el Kindle cogiendo polvo como tantos otros libros. Entonces, como ya sabéis que este año tenía el firme propósito de eliminar lecturas digitales pendientes, pues me puse con ella. Si me seguís por Instagram ya sabéis de qué libro voy a hablar. Si no, os voy a dejar el enlace a mi cuenta en la cajita de información. Y la novela en cuestión es El secreto de Donatar. De verdad, me he planteado hacerle un vídeo individual y extenderme ampliamente en los muchísimos motivos de por qué no me ha gustado esta novela nada. Pero he sido incapaz de dejarla. O sea, no me estaba gustando, pero en ningún momento me he planteado voy a dejarla. Porque como la gente hablaba tan bien de ella, esta novela está calificada así como... No sé cómo, porque en algunos sitios dice que es un thriller. En algunos sitios hablan de un thriller psicológico, una novela con tintes psicológicos que explora en la psique de los personajes y en su personalidad y tal. Yo, y como todo el mundo habla tan bien de ella, porque todos habláis bien de ella. Entonces yo esperaba una novela que me encantase, que me metiera muchísimo en la atmósfera, que tuviera un giro súper mega increíble y genial. Entonces yo he seguido leyéndola de verdad con fe hasta la última página porque yo pensaba que el final me iba a dejar con la boca abierta. Y no, es que no rescato nada de este libro. Vamos a seguir al protagonista, que se llama Richard Pappen. Esto está ambientado en el 1983 y para mí esto es importante, el año en el que está ambientado, porque yo tenía un problema muy grave con esta novela en cuanto a la ambientación. Entonces, esto está ambientado en el 1983 y él va a empezar a estudiar en una universidad de Nueva Inglaterra. Una universidad bastante pija, bastante tal. Y una vez que está ahí estudiando, pues le van a interesar las asignaturas que tienen que ver con clásico, el griego clásico. Entonces, él se entera de que hay un grupo de estudiantes muy selecto que está estudiando con un profesor así muy exclusivo y que admite a muy pocos alumnos en su clase y se empeña hasta que consigue entrar en ese círculo tan selecto de cinco estudiantes y estudiar con este profesor. Empezarán a estudiar, empezarán a trabar amistad entre todos y habrá una serie de acontecimientos que desemboquen en otra serie de acontecimientos que no sé muy bien qué dice la sinopsis del libro y harán que, bueno, pues ellos pierdan su inocencia, su juventud y se vuelvan todos un poco locos y un poco alcohólicos y un poco drogadictos. No sé qué tipo de novela es esta. No es una novela de misterio, no es un thriller, porque no es así. Bueno, mira, os lo voy a contar con spoiler y ya está. Estos chicos, pues, les va el griego clásico, entonces ellos quieren montar una bacanal. Entonces, cinco de ellos montan una bacanal, se drogan con unas septas o con yo qué sé qué y resulta que en medio de esa bacanal, por lo visto, matan a un hombre. Entonces, el secreto ya está entre todos. Hay uno de ellos que no participó en la bacanal que se entera de que han matado a un hombre. Entonces, los demás deciden con muy buen criterio que hay que matar a este chico para que no cuente el secreto. Entonces, lo matan a mitad del libro y ya luego es toda la historia intentando ocultar que lo han matado y que habían matado antes a otro hombre y tal. Esa es la trama del libro. No hay misterio por ninguna parte porque tú sabes todo el tiempo lo que va pasando y me diréis, vale, pues, es una novela de personajes que explora las consecuencias de la violencia y tal. Para mí tampoco es una novela de personajes porque verdaderamente es más bien una novela de personajes, pero es que los personajes están fatal hechos. ¿En ningún momento entiendes del todo bien sus motivaciones? ¿Qué hilos mueven las relaciones entre ellos? Porque las relaciones que hay entre ellos son como muy difusas, no sabes si se llevan bien, si se llevan mal, pero tampoco eso es interesante. En algún momento yo pensé que al final todo lo que había pasado en Lavacanal era un montaje para esconder otra cosa y por eso habían matado al otro, para tener una excusa para matar al otro, pero tampoco. Los personajes son todos odiosos. Odiosos. Todos. Absolutamente son muy mala gente y muy malas personas. No solamente los personajes principales, sino todos los secundarios que hay por alrededor. Están todo el tiempo borrachos y drogados porque claro, la consecuencia más directa de que hayan matado a alguien y que carguen con esas muertes en la cabeza y con tanto secretismo y tal, pues les lleva a las drogas y al alcohol. Y de verdad, yo lo único que me he sentido con este libro era de resaca, es una resaca detrás de otras. Eso tampoco me ha gustado demasiado. Es un libro que dicen que es como un exponente del dar academia, pero ¿qué dar academia? Esta gente borracha corriendo por el campus todo el tiempo. Y luego yo pensaba de alguna manera que la trama se iba a centrar en el profesor, en esa clase, que iba a haber algo con el profesor, pero el profesor es algo, es una figura a la que le da mucha importancia, es como una figura muy pretenciosa a la que el libro acude de vez en cuando y lo mete dentro de escena en algunas ocasiones, pero luego el profesor ni pega ni llega y es tan odioso como sus alumnos. De verdad, es una novela que me ha decepcionado profundamente, que no me ha gustado nada de nada. Son casi 800 páginas de novela. Lo puse el otro día por Instagram, yo pensaba que iba a ser la única, y muchos de vosotros y de vosotras me dijisteis que no entendíais la fama de esta novela. Yo entiendo que para ser una primera novela, porque es la primera novela que escribió la autora, es muy brillante, pero también os voy a decir una cosa, también es excesivamente pedante, es súper pedante. Alguien me preguntó por el libro justo cuando dije que había empezado a leerlo y aunque al principio me estaba gustando, la palabra que utilicé para calificarlo fue pedante. Y otro problema que he tenido con el libro es que esto está ambientado en 1983, pero esto parece una tontería. Cada vez que describían a los personajes, yo para mí que estábamos en el 1800, en el 1700, estaba perdidísima. Os juro que empecé el libro y yo pensaba que estábamos hablando de tanto como 1800, no, pero como de principios del 1900, 1920, porque cada vez que describen cómo se visten los personajes, es que te lo juro que me los estoy imaginando como a principios del 1900, llegando al 1920, yo qué sé, me descolocaba muchísimo mentalmente cada vez que describían cómo iban vestidos. Que si los quevedos, las polainas... Es que no, que no, que no. Que no he sabido coger el libro por ninguna parte y no me ha gustado nada. Otro libro que he leído que tampoco me ha gustado nada ha sido The It Girl, La chica perfecta. Es la última novela de Ruth Ware. Yo ya había leído a Ruth Ware, la leí con la mujer del camarote 9, 10, 11, no sé qué número tiene el camarote, y ese libro no me gustó nada. Decidí darle otra oportunidad con otra vuelta de llave, esta que está ambientada en una casa, y esa novela la he recomendado mucho porque a mí me gustó y me entretuvo un montón. Y esta novela la cogí con muchas ganas. Tenía ganas de leer un thriller en veranito, con el calor, algo que no fuera muy complicado, y verdaderamente no es muy complicado. La novela no es muy complicada. Ya sabéis que yo siempre digo que yo estoy en la parra, soy muy pava con el thriller. Nunca, nunca veo quién va a ser el asesino. Y aquí, en la segunda página, ya sabía por dónde iban a ir los tiros. Es que ya sabía el final. Aún así, las pocas veces que me pasa eso, tampoco me importa demasiado, porque si el libro me entretiene, me da lo mismo. O sea, me gusta ver el camino que lleva el escritor o la escritora para llegar a la conclusión que hemos visto, a lo mejor, en el capítulo 2. Pero es que aquí ni eso. De nuevo nos vamos a una universidad, vamos a seguir a dos chicas que tienen que compartir habitación en el campus, unas de una clase más humilde, la otra pues es de una clase más adinerada, más subidita, es muy guapa, todos los tíos quieren estar con ella y es muy mala persona. ¿Por qué es muy mala persona? La matan y tú quieres que la maten. O sea, toda la historia es desentrañar quién es el asesino de esta chica. Porque en un momento dado, pues llegan una noche a la habitación y se la encuentran ahí muerta. Señalan a un culpable que va a la cárcel, pero parece, pasados los años, que ese señor no era tan culpable y que hay que volver a investigar. Entonces, en dos hilos temporales vamos a ir viendo qué ha pasado con los personajes en el presente y qué fue lo que pasó y qué fue lo que llevó al asesinato de esta chica. Desde luego merecía morir, porque era, ya os digo, muy mala persona. Es que la odias completamente conforme va avanzando el libro. Pero es que la amiga es muy pava y es muy tonta y no es una buena protagonista, es que no me ha gustado nada. Es que es un pan sin sal, total. Y luego es excesivamente larga para lo que quiere contar. Yo, desde luego, le hubiera quitado 200 páginas y los dos hilos temporales. Lo hubiera contado todo en el momento de la universidad, que todavía tiene un poquito más de chicha y parece un poquito más interesante que lo que pasa en el presente. Porque ya os digo, la protagonista en el presente es que es un agobio. Entonces, yo hubiera seguido la historia, le hubiera quitado eso, 200 páginas y un hilo temporal y lo hubiera dejado ahí y hubiera contado simplemente la historia en la universidad. Lo hubiera hecho más fácil y a lo mejor hubiera tenido un mayor encanto. No me ha gustado nada, me costó un infierno leerla de verdad y me ha dado un montón de coraje porque yo lo cogí con ganas, le tenía muchas ganas y yo creo que le puse un dos o un uno y medio porque es que, ya os digo, lo de menos era saber quién era el asesino. Pero es que después no había nada, o sea, no te gustaban los protagonistas, la trama no era entretenida, no había sorpresas, muy mal. Otro que no me ha gustado nada, pensaba que podría no gustarme, ha sido del Yuko con amor. Es una novela romántica, hace unas semanas os subí unas lecturas que me gustaría hacer este verano de género romántico. Entonces, he leído algunos libros y ese desgraciadamente estuvo entre ellos. Creo que os lo comenté por Instagram. Lo que me llamó la atención de esta novela es que está centrada en el mundo del patinaje artístico y a mí eso es algo que me gustaba mucho. Entonces, un romance así enmarcado en el mundo deportivo, en el mundo del patinaje artístico, que es un deporte que me encanta, pues me parece una cosa muy llamativa y que podía ser muy de mi gusto. Pero es que en este libro no hay amor, hay muy poco patinaje artístico, prácticamente no hay historia de amor. Porque sí, ellos dos patinan ella es una patinadora que está pasando ya por un momento malo, que parece que se está terminando su carrera y el súper patinador de éxito pues le pide que va a cambiar de pareja y le pide que haga pareja con él. Entonces, ellos son enemigos desde hace muchos años y, bueno, pues tienen que empezar a aprender a trabajar juntos, a tener una buena amistad y todo eso, pues se supone que va a terminar en una relación amorosa. Pero no hay relación de amor como tal en el libro. El libro son todo el rato, todos ellos dos peleándose, diciéndose unas cosas muy feas. A mí no me ha gustado nada. Luego, el aspecto físico de la protagonista tiene mucho protagonismo en el libro y no precisamente para bien. Hay cantidad de comentarios en contra de su peso y que hablan de su peso y que se ríen de ella porque está gorda. Ya me diréis vosotros cómo de gorda va a estar una patinadora artística, pero eso es algo que no me ha gustado nada. Además, es motivo de mofa con la protagonista por parte de la entrenadora, por parte del compañero y luego cuando van a su casa, su familia también se mete con ella con el peso y eso es que no me ha gustado. Los dos protagonistas estaban tan fríos como el hielo sobre el que patinan. A mí, yo no he sentido pues esas cosas que se sienten, ¿no? Cuando eres una novela romántica, cuando te acercan los protagonistas, cuando son enemigos que se van a enamorar, ¿no? Que te da así como las mariposas en el estómago. Para nada, o sea, es una novela fría. Luego, sí que al final de todo, pues eso, hay un par de escenas de amor, ya parece que se juntan y tal, pero tampoco. Y dices tú, vale, no hay historia de amor, pero hay competiciones, hay tal, tampoco. Ellos se están entrenando durante todo el libro y la primera competición la tienen en el último capítulo. Entonces, sabemos cómo les ha ido deportivamente porque hay un epílogo, pero tampoco hay eso. Entonces, luego la protagonista tiene una familia súper grande con un montón de hermanos, súper absurda y que no llegas a creerte tampoco esas escenas en casa, así hogareñas, tampoco tienen mucho sentido. Creo que le puse un 1, sobre todo porque, ya os digo, por mucho que al final ellos se quieran mucho y se admiren mucho profesionalmente al final de la novela, para mí los insultos y esos comentarios en torno al físico de ella no me gustaron nada. Es una novela que no recomiendo para nada y para mí un cero total. Y la última de la que quiero hablaros es una que he terminado esta mañana, todavía estamos en verano, así que voy a hablaros de ellas y me ha dado mucha pena porque tenía muchas ganas de leerla. Es de un autor que me gusta mucho y no me ha gustado. Es el grupo de apoyo para Final Girls de Gaydry Hendricks. La he cogido en el biblio, la he terminado esta mañana y no me ha gustado. Vamos a seguir un grupo de mujeres que son Final Girls. Ya sabéis qué son las Final Girls. Pues son en las películas estas slasher la última que queda. Cuando hay un asesino que se pone a matar en serie y a matar en masa pues es la última que queda. La que se enfrenta al asesino y es la que sobrevive. Pues vamos a seguir a un montón de mujeres que fueron víctimas de asesinatos estos en masa y que fueron las supervivientes y que se reúnen en un grupo. Un día, una de ellas muere y parece que empiezan a atacarlas a todas muy violentamente y una de ellas intenta proteger a todas las demás y se ve envuelta en una trama muy extraña en la que se reabre su caso y tiene que desenterrar el pasado y empezar a huir de la policía para salvarse ella y salvar a todas las mujeres que están a su alrededor. Si hay algo que me gusta de Gaydry Hendricks y lo he dicho muchas veces es lo bien que trata los personajes femeninos y lo bien que arma y construye los personajes femeninos y las relaciones entre los personajes femeninos. De eso no está exento la novela. De eso desde luego no está exenta la novela y la novela reflexiona mucho sobre la violencia del hombre sobre la mujer. Pero luego yo no sé verdaderamente no lo he dicho de ninguno de estos libros porque creo verdaderamente que no me han gustado no ha tenido nada que ver el momento en el que los he leído pero es verdad que este libro lo he leído en esta semana y esta semana no he estado yo muy fina. No sé si en algunos momentos no he estado muy atenta y se me han escapado algunas cosas pero creo que toda la trama se precipita demasiado rápido hay cosas que no están del todo bien explicadas cuando cuentan las historias de las diferentes final girls para justificar lo que está pasando en el presente creo que hay un poco de jaleo yo me he hecho un poco de jaleo creo que todo va muy rápido que no hay como un desarrollo claro de lo que está pasando y que los acontecimientos se apelotonan unos encima de otros y muchas veces te quedas descolocada porque no te esperas lo que está pasando no porque sea un giro sino porque es todo muy precipitado como van pasando las cosas en la novela y me ha dado mucha pena porque tenía muchas ganas de leerla en cuanto me hice biblio pues yo tengo una lista de libros que tengo muchas ganas de leer y ese estaba entre los primeros y lo pillé en el biblio porque estaba disponible y lo cogí con muchas ganas porque sabéis que el autor me encanta pero en este caso lo siento pero no lo puedo recomendar porque si bien me ha hecho pasar un rato pues entretenido en algunos momentos y tal no me he sentido del todo cómoda leyendo el libro y me he sentido muy descolocada en algunos momentos la premisa de entrada estaba muy bien el tratamiento de los personajes femeninos creo que está muy bien las relaciones entre ellas creo que tienen momentos muy bonitos pero en conjunto al final el libro lo que es la trama que es la que sustenta el libro pues creo que no está lo suficientemente bien desarrollada esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo un besito y adiós